Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Trunks Free to Play con el pelo esponjoso de Super Sayano Ha venido ya Dragon Ball Legends, ya le he conseguido a 4 estrellas y he oído un poquito como va su set, vale Es un personaje que básicamente se buffa hasta un 60% de daño, hace muchas cosas cuando está en batalla, vale La cosa es dar cartas con él y cuando muere da buffos, no, a los aliados Es un personaje que no pinta nada mal en nada de teoría, no he visto nada de él, no he hecho nada con él No he jugado con él todavía y le he hecho un equipito de Future, vale Un equipito en el que le voy a llevar con Trunks LF, con Vegetta Blue, con Rosé Zenkai Coja en el futuro en caso de a lo mejor llevar doble amarillo y llevar el support Y Rosé porque no tenía morado, es de melee y da Strike Damage, que este Trunks es de Strike, vale Le he llevado equipamientos de full daño de Strike, sobre todo este, vale Que da hasta, que tengo casi un 24 daño de Strike y 14 de crítico Y este que da todo Strike Attack, vale Luego este de Gohan, que sí, que la verdad es que sé que tiene Awakening y tal Pero tengo este en Z y básicamente pues me da defensas Que digo yo que después de tanto ataque y tal, siendo un personaje free to play a 4 estrellas Necesitará algo de defensa Así que a lo loco, sin saber nada Top 4800 en PvP, Future, Trunks, free to play a 4 estrellas Vamos a ver Bien, ojito al nuevo mapa Empezamos con Super Saiyan Dale, no hay problema Tú eres de Strike, oh, fíjate Bueno, que sea este el que le pegue, ¿no? Toma buen crítico Ya ha tirado la main, eh Que locurón Muy buena Digo, me va a traer a Bogueta, ¿no? Todavía no he tenido oportunidad de sacar al Trunks, ¿eh? Vale, vamos a sacar al Trunks, venga Uf, buen drop, ¿eh? Vamos a hacer más Blast Bien Se reduce Kamsa, así que me va a traer al otro Trunks Ah, Bardock Curioso Oye, joder, ¿no? Está bien Me ha gustado lo que he hecho con él, tío Que está a 4 estrellas, si este personaje se va a conseguir a 14 Son 10 counts el cover, ¿no? Vale, bueno saberlo Me la he jugado ahí, ¿eh? ¡Cómo quita, loco! Vale, y eso muy bien ahí Ahí la ha liado él Ahora eres todo mío Vale, el cometido de Trunks está hecho Sea quien sea, cae aquí Vamos a ver si podemos acabar la partida con Trunks, ¿no? Buena primera partida, ¿eh? Buena primera partida A 14 estrellas esto va a ser un gran peligro, ¿eh? Ya te lo digo yo A ver si me hace un tap No, pero ahí Bueno, pues nada Se lo ha hecho todo Trunks el F Next Bien Esto es más un powerful que otra cosa, ¿no? Vale, es quien le da rápida a esto Ha pegado ahí el Cell, ¿eh? Ha pegado el cabrón Vale Vale Me gustaría pegar a este Freezer con... Con el nuevo Trunks No cambies No entra Zamasu Vale, ¿qué vas a hacer? Muy buena ahí Vale Vale, no me lo mata Y ya me activa la esta Cae siempre en esa, tío Yo no sé cómo Hay que darle Que las animaciones son exactamente las mismas que la del rojo, ¿no? Le falta más, tío, de estrellas Eso es tap, ¿no? Bien Anda 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 ¡Motri, mía! ¡Mina! Ah, no, tú no Bien Future ¿Qué te crees? ¿Que no va a ir contra ti o qué? O sea O sea Literal Es el personaje que más miedo me da Muy buena, cabrón No quiero perder a Trunks Prank Porque es que tiene cero defensa, ¿sabes? Ahora La movida de este Trunks es que tengo que jugar muy bien Cambiaría, pero sé que va Ah, pues creía que me va a traer al Zamasu Muy buena ¡Joder, colega! Vale Vale Eh, ¿perdón? Pues nada Quería ir para adelante y hacer Taps Pero parece ser que no Que me quedo con las ganas No sé si se ha pirado o no No, no hay misiones O sea, si hay misiones, pero no de equipo Exacto Así me he quedado Ok No sé si se ha pirado o no, tío No, esto ¿Es esto un bot? No, yo voy a jugar como si no Ojito el daño que está haciendo el cabrón ¿Ves? Todo blast, tío No, no me puedes hacer cover Qué locurón, tío Este personaje va a ser la hostia Es el mejor timing que he hecho en mi vida en un Racing Fuck Ah, es especial, ¿no? No Vale, solo queda Zamasu GG, pero lo ha adivinado Exactamente Esa es mi vida No es nada nuevo Y vuelve Trunks LF a hacerse la partida Loe Bien Prueba de fuego Loe Tarde, ¿no? Y esta es que no cambias ahora Es daño extra, ¿no? Defensa, ¿no? Vale Tengo como a pegar el cabrón Nope Y esta es que no cambia una F besluta Asians Tengo como a pegar el cabrón Y esta es que no cambia les ex��cices Está a cuatro estrellas Está a cuatro estrellas En fin, será fin Muy buena, muy buena, ¿eh? Este tío le sabe, pero ya está O sea, con poner esta prueba de daño Esto me sirve, tío ¿Cuántas cartas tienes? Pregunta Este personaje cuando esté a catorce estrellas Ya está, ya no puedo hacer literalmente nada Estoy sin Skiven, estoy sin Ki Y este tío está neutro Pero me da igual Me da exactamente igual, tú Farmeados a este personaje, tú Vale, Future Va a ser la última, yo creo No sé si cambiar Vamos a cambiar Muy buena, cabrón, arrastrando Mira a seis, ¿eh? Hostia, como tenga otro Space y al F Vale, vale Qué mal lo he hecho, ¿eh? Ya ves, él lo ha hecho perfecto, tú Y esto no me suma a la barra, ¿no? Fuck ¡Va por ello! Madre mía, el King, chaval A contra, me apetece verlo Le podría haber hecho Rising Antes, pero Vale La verdad es que bastante bien, coño Directo Bien Vale, yo creo que con esto está fuera, ¿no? Un millón le quito Y así, el peligro del Trunks de Showcase Está fuera Está fuera, tiene que estarlo, ¿no? Vale No sé qué me ha llevado a retrasar Pero, ok ¿Cómo ha entrado? Perdón Ah, claro Él retrasaba a los estos Muy buena ahí, ¿eh? ¡Ay! ¡No me ha dado el King, puta! ¡Uf! Descansito, sí Por favor, descanso Vale Vale No me raya Vale Y estaba esperando el Rising Esta ha estado perdida Me he picado Una más Me he picado Esta es de Kefla Bueno, de Kefla De Kefla Fusional West Vale Pues vamos a acabar con Con androids What? ¿Directo? Vale 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 Bueno Dame, dame, dame Vale 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 Chabé aquí va a ser directo, tío Tracel Muy buena Vale, pues vamos a mantenerlo a no ser que me haga el Rising Como quita ahora el Cell, ¿no? Vale, le ha devuelto el este Y mío Este tío de 14 estrellas va a ser una máquina demoledora, tío Va a ser una máquina demoledora Punta, o sea, punta y punto y punta y punti Eh, de locos Este Trunks a 14 estrellas va a ser la hostia Yo subí de vídeo para cuando sea así No me esperaba esto Chao